www.feyyaz.tv 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 El carteo, con el 564, acaban, tira, un fuerte aplauso para todos. En 500 minutos, 12 segundos. En estos 5 kilómetros, dos para esta prueba, con el córrer de primero para ahora, con un tiempo de 20 minutos, para la prueba. En la categoría de veteranos, recordamos, en el 1984, acaban de la prueba. Estos 5 kilómetros, 200 metros. 22,5 por ahí. A ver, recibimos una segunda. María Valdre, Heria, de Mayim. Junto cross, Virgen de la Barda, juntos del versal, 500 metros. Este es segundo cross, Virgen de la Barda. Dos sprints de 75 metros, acabando esta prueba. Distante, acabando con su niña, bonita estampa, bella imagen. Primer y otro participante de categorías inferiores, que se ha traído a hacer estos 5.200 metros, y ha ganado el sprint final. Y estamos, un fuerte aplauso para ello, ahí, chocando la mano a todos los niños, y a todos que se la ponga, increíble el esfuerzo, en todos los participantes. A ver, que tanto en categoría senior, como en categoría veterana. Ahora fue Marique. Y ahí tenemos 54, otra participante, fue venida la participante de la Fama 250. Ahora, que tenéis aquí 3 horas, alto el sol, pues en la cabeza, claro. La culpa de la santa. El sprint, acabando la prueba, 27 minutos, 17 segundos. Ahí ya tenemos, poco a poco finalizado, un tiempo de 30 minutos, 10 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video